¡Suscríbete al canal! ¿Se van a presentar y se van a presentar ustedes también con nombre, no apellido, pero sí las tres cifras de documentos del medio? 2-7-3 2-57 Sí, 14 ¿El grupo Lucumí o puede decir Lucumí solo? En realidad Lucumí significa compañero de trabajo, compañero de tribu en una lengua que es de la etnia yoruba, que nosotros la rescatamos a partir de los afrodescendientes en Cuba. Y nos pareció un nombre apropiado para entender al grupo, nosotros somos compañeros de trabajo, entendemos desde ese lugar del arte. Y hacemos música afro-latina, ¿qué quiere decir? La música que nosotros entendemos que está influenciada por los negros en América. Por eso hacemos chacarera, hacemos cumbias, hacemos sones cubanos, hacemos música peruana, afro-peruana, como el festejo, digamos, como que tratamos dándole una perspectiva patagónica. Porque no suena como algo tradicional, pero sí rescatamos lo tradicional, ¿sí? Pero le aportamos nuestra forma que es rockera. Facu, ¿la parte tuya es más afro, más latina? ¿Cómo te encontrás ahí? No, yo le pongo el rock a la banda, yo soy el rockero de la banda que me incorporé hace poco y bueno, metiendo un sonido medio santanesco a la banda. Antes ellos tocaban con guitarras acústicas, era más que todo un sonido acústico con un bajo eléctrico y bueno, yo lo que incorporé fue la parte de rock. Le metí una guitarra con distorsión y bueno, fusionando justamente lo que decía Nacho, todos estos ritmos latinoamericanos que generalmente no se usan en guitarra eléctrica, bueno, yo ahí caí con la guitarra. ¿Y la incorporación de la dama? Empezó en noviembre, diciembre, creo, el año pasado, ¿no? Por ahí. Así que bueno, con la percu, con algunos coros y empecé, yo digamos en realidad mi acercamiento con la música no era tanto como ahora, digamos, porque yo empecé este año tocando con Lucumí y crecí un montón, digamos, musicalmente. Entonces como que al principio era más desde accesorios, más desde apoyar un poco más la percusión que la lleva más Nacho y bueno, y ahora está un poco más suelto también eso y está bueno. Digamos, yo estoy más libre con algunas cuestiones de la percu, entonces como que podemos crecer también desde ese lado rítmicamente, digamos, y además con la incorporación de Facundo también. Bueno, vamos a mostrar acá, esta es la etapa del disco, contame esto cómo lo grabaron, dónde, por qué, para qué, con quién. El estudio es la toma, ahí con la gente de la estafa, con el Chacal y Juan, lo grabamos en octubre y noviembre de este año y lo grabamos como para cerrar el año y una etapa, porque la proyección nuestra es a componer temas nuestros a partir del estudio de todos estos géneros musicales, ¿no? Y bueno, para coronar una serie de actividades que venimos realizando una vez por mes en el Teatro del Viento, la presentación del disco, ¿no? Y bueno, lo grabamos con esa idea de presentarnos como grupo y que esto no sea una bisagra para después ir supliendo de a poco en el repertorio con temas nuestros. Ojalá que pegue y que el indio alguna vez los escuche y después los invita a tocar con los redondos. Che, la piragua. ¿Por qué? La piragua, que es una canción que yo la conocía por los guaguancó, pero que, bueno, es una cumbia afrocolombiana. Yo le voy a pedir a Aye que cierre este espacio, este programa con la piragua. Ahí lo tienen, ¿eh? Grupo Lucumí. Salud. 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 La Viragua, la Viragua, la Viragua, la Viragua Estábamos escuchando, conociendo el grupo Lucumi de Nachito Gentile, a quien agradecemos muchísimo que se hayan acercado a nuestros estudios a hablar con Meteoro. Nos despedimos con la recomendación de los amigos de Libracos. Este lo encontré, me lo traje enseguida para el estudio. Es nuestra recomendación el día de hoy, que es el último libro que ha sacado Felipe Piña. Un gran maestro para todos nosotros y que ha acercado de alguna manera la historia a muchos hogares de Argentina. Este libro se llama Libertadores de América, vida y obra de nuestros revolucionarios. Se concentra, por lo menos en esta parte, en Bernardo Higgins, en Simón Bolívar, en José de San Martín, en Manuel Belgrano y en Francisco de Miranda. Yo me leí completo el capítulo de Miranda en un santiamén. Los libros de Piña son muy entretenidos para leer. La fascinante vida de lo que se llama el precursor de la liberación de América Latina. De la Gran Colombia, como él llamaba a México hasta la Tierra del Fuego. Estos hombres que han entregado su vida completa a sacarnos del yugo de la opresión. En este caso de los españoles, de los franceses, de los ingleses. Hay una parte del libro dedicada al capítulo, mientras estamos viendo fotos de Felipe Piña, los lomos del libro, dedicada a la parte de San Martín, en donde está la famosa carta donde finaliza San Martín diciendo La muerte es mejor que ser esclavos de los maturrangos. Compañeros, juremos no dejar las armas de la mano hasta ver el país enteramente libre o morir con ellas como hombres de coraje. José de San Martín. Y finalizaba en esta carta, escrita en el año... Ya te digo. Bueno, aparece en un libro de galazos, porque son menciones, ¿no? 18 de julio de 1819. Escuchá cómo cierra la carta. Muerte es mejor que ser esclavo de los maturrangos. Los maturrangos, la manera expectiva que llamaba a los españoles. Ese era San Martín. Fascinante el libro de Felipe Piña, recomendadísimo por los amigos de Libracos, con esto nos pedimos hasta la semana que viene. Y esa reflexión, ¿no? ¿Cómo hubieran tratado los multimedios en Argentina José San Martín el día de hoy? Hasta la semana que viene. Abiragua, Abiragua.